¡Suscríbete! ¿Tú? ¿Quién es el primer inspector? ¿De qué habla este? ¿Qué me vendes? ¡Uh! ¡Uh! ¿Armadura Cerberus? No está mal, no está nada mal. Eh... ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Entonces para qué necesito a la nueva comandante Chambers? Lo siento, pero... Prefiero eso a la armadura, así te lo digo. Que le den por culo a la armadura. Puedo alimentar a mis peces automáticamente. ¡Esta vez sobrevivirá todo el mundo, peces incluidos! ¡Anda, coño! ¿Esta era del 2? ¿De edición especial? ¿Y un pez? ¿Que ahora puede no morirse? Mejor he de cargar el subfusil, no es mala idea. Estas cosas creo que las haré fuera de cámara a comprar cosas, salvo que sean peces. Para no entretenerme mucho y decidir a ver qué cosas prefiero, qué no. Necesito hacer unos cuantos combates más para de verdad saber qué me conviene y qué no. Paso. Paso de interesarme de la vida de los genéricos. ¿Ah? Publicidad. Vale, me estoy metiendo en la vida de la gente. Vale, Sec-C está por aquí. Esta zona es grande. Llevo no sé cuánto tiempo allá buscándote. ¿Por qué no entro directo? Mira, eso me hará un paseo. ¿Quién se ha intentado espiar en mí ahora? Ah, lo veo. Bien. El servidor de Aria ha acabado de darme a la libertad. Quiero hablar con ti antes de asegurar tu salida. ¡Bullo! No tienes una opción. No tienes una opción. No necesito. Las capas se rullan. Oh, sí. Tú has matado muchas de mis personas. No me parece que me he olvidado de lo que... ¿A qué entro le pego una paliza? Vale, gracias por la pista. Vale, buscar al número 2. ¿Puedo volver a hablar con ella porque no he pillado el nombre que me ha dicho? Ajo si me vuelvo a meter aquí tranquilamente. Vale. Lo voy a hacer, por mucho que me duela. Aria Tiloque. Habla con Narl, la zona pública del presidium. Vale, ya que estoy aquí tengo que hablar con... como se llame. Habla con el campamento de los refugiados de la Ciudadela. No sabe que hay un campamento de los refugiados. Tengo que hablar... lo pasa es que no me pone ahora con quién era, pero... pero su número 2... voy a tener que hablar con su número 2. Es que no sé dónde está. Eso es lo malo. ¿Qué le den? Y ahora véndeme cosas. ¿Qué le den? ¿Qué le den? ¿Qué le den? Sí. Recuerda, todas las compras realizadas por... Bienvenidos a Superteen Armoury. Gracias por comprarme en Superteen Armoury. Estoy superperdido. Vaya, tienen armad... Cojones, ¿qué es esto? Es un poco feísima. ¡Onda! Mira, la maqueta de la Ciudadela. Ya tenía una de estas en el Mass Effect 2. Esta vez me la han robado y la han vendido aquí de segunda mano, pero bueno. No pasa nada. Ya os denuncié al... Oye, Ari, ¿qué cojones haces aquí? Hola, Shepard. Se ve como si estás grabando datos. Es una asumción segura. ¿Algo grande y el mundo se deshacen? ¿Humanidad a la hombre? ¿Hay realidad objetiva? ¿Ese tipo de cosas? Estaba jugando escenarios en mi cabeza para analizar el comportamiento de Jeff. Creo que es un fuerte atendimiento de mi amor, pero no lo ha dicho a nadie todavía. Shepard, tú tienes experiencia sexual en primer lugar. ¿Cómo sabes cuando alguien está románticamente investido? Pues... Estaba... Veo. Hay un número de farmacéuticos que podría injectar para simular el estado emocional deseado. No, quiero decir, relajar y hacer algo que ambos gustan. Algo simple. Por ejemplo, ambos gustan humor. Correcto. Voy a ver si hay shows comedicos que se presentan en el Citadel. Scanning. ¿Crees que le gustaría a la persona que se cura a él? Parece que es un médico plástico. Sí, no, ¿por qué no? Edie, lo importante es tener un buen tiempo, donde sea que vas. Y si estás disfrutando, probablemente también. Entonces el resultado es una cantidad no conocida. Pero tú dices que debería intentarlo de cualquier otro lado. Ninguno se ha perdido sin ser un poco raro. Entiendo. Creo que has mejorado mis chances, Shepard. Gracias. No sé si me siento bien diciéndole a la inteligencia artificial de la nave cómo ligar con el piloto. Además, creo que hay cierto conflicto de interés en todo esto, ¿no? Y si rompen, ¿qué cojones pasa? Bienvenido a Kassa Fabrication Weaponry. Míralo. Me están robando las maquetas. Hijos de perra. Un momento, ¿puedo hablar contigo, Joker? No me he dado cuenta de que tienes una gorra de la SR-2, que es la normalidad del Mass Effect 2. No me he dado cuenta de que esta toda Citadel es un error. ¿Qué dices? Se está aquí en el medio de novia. Defensaible, seguro. Puedes ser seguro de que nadie en la Tierra o Palabin está viendo vidas o jugando a Quasar. Pero aquí no hay nadie que tenga sus manos dirty. En el momento, se ignoran los unoshackledos AIs que caminan por el Presidium. ¿Quién está en algún problema? No, no, ella es mi mechita de movilidad. Mechita de asistencia. Gracias a la síndrome de Brawlix, estoy legalmente encendido a traerla a todos lados. Finalmente, obteniendo un poco de uso de esos beneficios de disabilidad. Estoy seguro que ella aprecia salir a ver los sitios. Ah, ella ha ganado un poco de la Tierra. Voy a tener que contactar por aquí. Voy a tener que andar de verdad al azar por la ciudadela hasta que... Hasta que encontremos con quien hay que hablar. Esto pasa es importante. ¿No? No. No, la verdad es que no. Tenemos que mantener a Jake en día. Deberías socializar con otros niños. Escucha. Haz lo que sea mejor para tu familia. Solo hazlo pronto. Las cosas son malas ahí. No hay nada aquí, ni nadie. Joder, aquí tengo que unificar a tres bandas, pero si no encuentro a sus líderes... ¿Poco voy a hacer? Me dijeron que por... Eh... ¿Liar? Anda, joder. Pensaba que eras algún líder de estos. Una llamada lleva a otra. Y aquí esperaba que tendría tiempo para disfrutar la vista. La última vez que vi el Prisidium... ¿Recuerdas cómo era todo rubble después de la sovrania atacada? Nunca llegué a ver el Prisidium antes de la mitad de ella se derrotó. Y a la vez que lo repararon... Era hora de la próxima invasión. Desde que Zell no ha visto la realidad de esta guerra todavía... Deberíamos estar en necesidades mientras podamos. Como... Iso, Heavy Arms, Mercenary Groups. Practical. Me gusta. Puedes comenzar por hablar con el Volas Barla Vaughn en su oficio. Él te apuntará a algunos mercenarios que querían reunirnos. Vale, gracias. Otro sitio más donde tengo que ir, que no me acordaré de ir. En la Ciudadela. Por amor de Dios. Y el caso es que he salido al jardincito este muy bien. Hablar con la gente de mi tripulación. Salvo con Garrus. Al cual no veo por ninguna parte. ¡Uh, que esto sigue! Vale, yo que me quejaba de que la Ciudadela era pequeña. ¡Narl! ¡Anda! ¡Anda! Vale, uno de los líderes... mercenarios. Está aquí en alguna parte. Blasto 6, Partner Sin Crime. Sita apropiado. ¡No! ¡No! Tienes que me parecía que te había golpeado o algo. Esto va mal, es tu mierda. Quieto. Tengo que mirar incluso más poderosa que la Crete pensaba. Las instrucciones en la acción de la Ciudadela indetendida eran una cosa. Ahora, esto... Comendor Sémur. Quiero saber. Tu cabeza será un ornambiente en mi estatal personal. Mantén tu distancia, Crete. Entonces, ¿sabes de acuerdo con los términos de Aria? Más de definitivamente. Aria puede usar el Pacto de la sangre como se ve bien. No estaba hablando de ti, Crete. ¿Kryl? ¿Qué? Tienes mi palabra. ¡Ahora apriete el fuego! No él. Ryl está en línea para tomar. Aria está con él. ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy más de Aria, Shepard! ¡Tienes abrazado mi boca! ¡Ahora te abrazaré! Una palabra de consejo. No desplazas a Aria. Puedo ser ambicioso, pero no soy loco. Uh-huh. Buena trabajo, Merle. Gracias por la arma. En cualquier momento, Shepard. Ryl y yo nos vamos a dejar a Aria saber que la luz es gris. No, todo cerrado. Vamos a ver el mapa. Lo primero. Barlabón. Ese es importante. Uno. En el uno. El uno es dar la vuelta y detrás mío. ¿Vale? No sé a qué... Uh, vale. Ahora sí que le da otra vez al mapa sin querer. Este no era el botón de correr. No puedo dar... Bueno, se corre con la X. Vale. Joder. Se me olvidan los controles a mitad. Ni pudiente de acaso. Vamos a buscar a... Barlabón este, que debería estar aquí por lo visto. ¿Tú? ¿Puedes ser? ¿Estás parado mirando a la nada? No, tú eres un guardia. Me ponía en el uno. Barlabón. Aquí. Espérate un momento. De hecho, no hablo antes. No me salió en grande. ¿No eres... Tú? Juraría que le había dado a hablar antes contigo, pero no le di. Ah, se me... No. 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 Más. Tengo que liar otra vez. ¿Tengo que hablar con liar otra vez? Interesante. Supongo que lo haré. No me había fijado. Nunca me ponen... Las cosas de tengo que ir en azul en el minimapa. Nunca jamás uso el minimapa. Bueno, minimapa. El mapa, porque de mini tiene poco. Tengo que volver a hablar. Me lo ponen azul todo. Hay palomas en... Hay palomas en la ciudadela. No sabía que habíamos importado las palomas de la tierra. Estúpidas ratas aéreas. ¿Por qué me sales en azul? ¿Por qué me sales en azul? Vale que seas azul, pero ¿por qué me sales en azul en el mapa? Pensaba... Estaba a punto de decir... Claro, que bien. Me ponen las cosas que tengo pendientes de hacer en azul en el minimapa. Pero se ve que me ponen las cosas pendientes y a Liara por algún motivo. En azul. Vale, aquí ya no tengo que hacer nada más. Supongo. Voy a... Las embajadas. O sea, perdón. Al hospital. Y luego a lo mejor al bar a ver si podía hacer la misión secundaria del pavo este que decía que a ver si averiguaba algo de su hijo. Que seguramente esté muerto, no nos vamos a engañar. Y eso. Intentaré hacer todo lo que pueda de hablar con la gente y todo eso, pero me parece a mí que el tercer juego, el más F3, va a ser un poco más diplomacia, más misiones secundarias y cosas de hablar con la gente que el segundo y el primero. Que el segundo. Que el primero, la verdad es que no. Había muchas cosas de esas, lo que pasa es que no las hice la mayoría. ¿Qué tal, Teo? Por cierto, ¿puedes seguirme contando un poco más de tu deprimente vida? ¿De verdad que no? Ya me lo dijiste, si nada. Ah, otra vez será. No me dice nada nuevo. Lástima. Vamos a la discoteca del hospital. Ah. ¿Y tú quién eres? ¿Así? ¿Así? ¿Vale? Cosas azules, Ashley, Zane. Personajes también me los muestran. Salvo a Eadie. ¿Ya te sabes poner de pie? Es un avance... Háblame, hombre. Me lo has contado en el correo. Spectre status. Congratulations. Parece small compared to what's going on. You're a fine soldier with an impressive record. You deserve this. Thanks. That means a lot coming from you. He said we'll have the official ceremony soon. Once I'm out of here. And after? Any plans to come back to the Normandy? If I have anything to say about it, yes. Ah. I'm glad. ¿Te sientes mejor? I'm fine. Other than the pile of paperwork the doc's going to throw at me. Sorry, I'm so distracted, Shepard. It's just... What's going on? I heard from my mom. They got out in time. They're okay. They're okay. Good. That's good news. It is. Did your sister make it to the Citadel? She did. But... Her husband was killed in action. I'm sorry, Ashley. Thanks. Yeah. Sarah wasn't much for the military life. We were all surprised when they got married. This war will take its toll. Sacrifices like his give the rest of us a fighting chance. It never changes, does it? I wanted to protect her from all this. Don't blame yourself for this, Ashley. I know. But I'm her big sis, you know. In the fell clutch of circumstance, I have not winced or cried aloud. Under the bludgeonings of chance. My head is bloody, but I'm bowed. What's that, bro? Invictus, by Henley. One of my dad's happy poets. It's about not giving up. Right. My sister wants to do a thing at the memorial. Nothing fancy. Just some words about the family. It'll be tough. Keep me post. All right? I'll do it. And... Thanks, Shepard. Guay, pero todavía no la dejan salir de aquí, por muy de pie que esté. Aunque decía que se iba a fugar. Si te fugas y... te van a hacer espectro después de que te den el alta... ¿No va a ser un poco... extraño? Vale, nadie más aquí. Nadie más en el hospital. Nada que pueda robar. Nada. Ningún... Me parece estupendo. Nada. Paso de... ¿Por qué intento correr con el L3? Me está dando un montón de misiones secundarias de estas... del tipo de encuentro a no sé qué y dáselo a no sé quién. En todo momento... ¿Algo más que comprarle aquí? Capacidad de MediHell. Bueno. Ah... Bueno. Y que te den por culo, vale. Ya que esas cosas son un poco optativas a la capacidad de MediHell. Pero ya que estoy la compro. Zona de espera. Muelle de la Normandía. No sabía que había dos muelles distintos. Momento. El muelle este me dijeron que fuera para hablar con alguno de los pavos estos de... de los rebeldes... rebeldes, no. De los mercenarios. O sea que voy a hacer eso.